Muchas gracias. Buenas noches, somos FETEN FETEN, Diego Galaz y Jorge Arribas. Estamos muy contentos de estar aquí en Salamanca, que es nuestra primera vez por aquí como dúo. Y venimos a traeros nuestro primer disco de estudio, una grabación que hicimos en septiembre del año pasado, donde están composiciones propias del grupo inspiradas en toda la música que nos gusta y que nos ha acompañado y todos los democes que hemos visto en nuestra carrera. Así que hemos empezado con un ritmo más francés, con un balsito, con esa reministencia París. Y vamos a continuar ahora con un baile de Tarantela, con vente que hacemos brinda-cena. En homenaje a esa comida que es dos en una y que es... Es tremenda. Así que, veninos, que hacemos brinda-cena. Semana . . . . . . ¡Vamos! 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 Muchas gracias.